Sara Montiel, una de las actrices con mayor proyección internacional en toda la historia de nuestro cine. Ella, sí. Única. María Antonia, siempre María Antonia, forever. Mi abuela Dorose Barrera era una gran fan de Sara Montiel. Llegó a vender más discos que Elvis y Franz Sinatra. Me decía que su destino era ser persona, estar con sus hijos, adorar a su marido. Me dice, Carlos, mi madre está ridícula. Y le digo, nena, es una artista. Siendo una estrella, la más estrella, nunca fue de estrella. Era muy cercana. Llamé al timbre y salió una señora a abrirme con una bata. Y me digo, perdón, niña Sara Montiel. Y dice, pero bueno, tan mal estoy que no me conoces. Es una mujer bella, una mujer lista, inteligente y consciente de su origen. No teorizó el feminismo, pero ejerció la libertad en condiciones muy adversas. Todo giraba alrededor de ella.